Bienvenidos a Neko Katnip. Hoy hablaremos sobre un tema importante, las cosas que pueden lastimar emocionalmente a nuestros queridos gatos. Aunque parezcan independientes, nuestros felinos amigos también tienen sus sensibilidades y necesidades emocionales. Es crucial entenderlas para proporcionarles un ambiente amoroso y armonioso. Sin más preámbulos, comencemos. Número 1. Soledad prolongada. Los gatos son animales sociales y pueden sentirse solos si se les deja por largos periodos sin compañía. Asegúrate de pasar tiempo de calidad con ellos y proporcionarles estimulación mental y física. Número 2. Falta de enriquecimiento ambiental. Los gatos necesitan un entorno enriquecido con juguetes, rascadores y lugares para esconderse. La falta de estímulos puede llevarlos a sentirse aburridos y ansiosos. Número 3. Cambios bruscos en la rutina. Los gatos son criaturas de hábitos y cambios repentinos en su rutina pueden causarles estrés y ansiedad. Trata de mantener una rutina estable para tu gato. Y cuarto elemento es falta de higiene y cuidado. Los gatos son animales limpios y la falta de cuidado puede hacerlos sentir incómodos e inseguros. Asegúrate de mantener su pelaje limpio y realizar revisiones periódicas. Número 5. Exceso de ruido. Los gatos tienen un oído sensible y los ruidos fuertes pueden causarles estrés y ansiedad. Procura mantener un ambiente tranquilo y relajado en casa. El sexto punto es castigos y regaños severos. Los gatos no responden bien a castigos o regaños severos. En lugar de corregir su comportamiento puede dañar su confianza y afectar su bienestar emocional. Llegamos al número 7. Falta de espacio personal. Los gatos necesitan su propio espacio para sentirse seguros y cómodos. Invadir constantemente su espacio personal puede causarles estrés. Número 8. No respetar su necesidad de jugar y cazar. Los gatos tienen un instinto natural para cazar y jugar. Ignorar esta necesidad puede afectar su bienestar físico y emocional. Número 9. No brindarles cariño y afecto. A pesar de su apariencia independiente, los gatos necesitan cariño y afecto. La falta de atención puede hacerlos sentir rechazados. Finalmente, el último punto. Cambios en el entorno sin adaptación. Los gatos pueden sentirse ansiosos ante cambios significativos en su entorno, como mudanzas o la llegada de nuevos miembros en la familia. Asegúrate de darles tiempo para adaptarse. Y hasta aquí llega nuestra lista de las 10 cosas que pueden lastimar emocionalmente a tu gato. Recuerda, cuidar su bienestar emocional es tan importante como atender sus necesidades físicas. Esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. No olviden darle like, suscribirse y compartirlo con sus amigos. Déjenos sus comentarios contándonos sus experiencias con gatos. Nos vemos en el próximo video. Gracias por ver el video.